Hola a todos, yo soy Re y hoy vamos a hacer el sexto desafío de la temporada de la conmemoración. Ok, de este espíritu... Estaba leyendo las indicaciones y no vi hacia dónde está este espíritu. Ok, hacia allá. Ok, hacia... Hacia acá. Sí, creo que es hacia acá. Y aquí está. Ok, en el desafío pasado estaba esto. Y ya le gustó. Ok, él es feliz nomás con eso. A ver, ¿me dejará guardarlo simplemente con eso? Creo que no. Y también estaba esto. Vamos a ponerle esto. Y esto. Ok. 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 Estoy llenando aquí. Es que creo que no me aparece la opción de... De guardar. Ya, perfecto. Es que creo que debí... A ver, vamos a meter otro de estos. Porque acá arriba veo una barrita... Que se hace... Que ya no me deja agregar nada más. No me aparece la palomita para guardar esto. Metí un montón de cosas. Ok, pero lo que uno debe de meter, más que nada, es esto. Es lo que uno debe de meter. Ok. Ok, sí, sí. Me... Se me hizo raro porque creo que en este caso... En este espacio... No sé si... No sé si... Si lo estoy recordando mal... Pero recuerdo que... Cuando diseñábamos los espacios compartidos... Nos apareció una palomita... De que ya podíamos guardarlo. Y ahí... Creo que no me apareció. No sé si me estoy confundiendo. Y por eso llené todo el espacio de cosas. Pero en fin... Para este espacio... Pongan la plantita. Y... Veamos. Y por ahí podemos comprar la plantita. Pero... No la voy a comprar yo porque no tengo aquí suficientes velas. Y bueno amigos... Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.